La música peruana La chica más linda Como Martina tenía que ser Ella sí Ella sabe cantar carnavales Desde lo más profundo de su corazón Ella es María Lu Yo que pensaba que todo ya había terminado para mí Yo que pensaba que todo ya había acabado para mí Pero no fue así Quédate solo a mí Quédate por favor Quiero amarte con todo mi alma Quiero tenerte entre mis brazos Quiero amarte con todo mi alma Quiero tenerte entre mis brazos Y nunca nunca soltarte Yo que pensaba que todo ya había terminado para mí Yo que pensaba que todo ya había acabado para mí Pero no fue así Quédate solo a mí Quédate por favor Quiero amarte con todo mi alma Quiero tenerte entre mis brazos Quiero tenerte entre mis brazos Y nunca nunca soltarte Con mucho cariño y amor para ti Lourdes Perrucal, Vega Toda la vida por Estados Unidos Y que salta la madrina Aida Felipe Perrucal y Esposo Manuel Y sus tres eintreídos Y aunque pensaba que nunca volvería a quererlo a nadie Y aunque pensaba que nunca volvería a amarlo a nadie Pero no fue así Quédate junto a mí Quédate por favor Quiero amarte con todo mi alma Quiero tenerte entre mis brazos Quiero amarte con todo mi alma Quiero tenerte entre mis brazos Y nunca, nunca soltarte Y aunque pensaba que nunca volvería a quererlo a nadie Y aunque pensaba que nunca volvería a amarlo a nadie Pero no fue así Quédate junto a mí Quédate por favor Quiero amarte con todo mi alma Quiero tenerte entre mis brazos Quédate por favor Quédate por favor Quédate por favor Quédate por favor Y aunque pensaba que nunca volvería a nadie Y aunque pensaba que nunca volvería a nadie Que rico, riquito, jajay Grabando, para Fuerza Perú, Escripción y Procicciones Amor, déjame que te abrace, amor, déjame que te mese No te arrepentirás haber entrado dentro de mi corazón Amor, déjame que te abrace, amor, déjame que te mese No te arrepentirás haber entrado dentro de mi corazón No te arrepentirás haber entrado dentro de mi corazón Y maní mirajos con cuchara y jipas Faustino, Chipana, Guamaní Y natividad, Guamaní de Chipana Por una marca Falco, falco, serpantina Hermelinda, pareja gumpi Con amor para ti, madrina querida Así se baila, carnavales Por siempre, para siempre, seremos Los imparables del fútbol andino Acompañando a la chica, chica de mora Carnavalera Maritú ¡Suéltalo, suéltalo!